Están los hermanos, benditos y alabados en nombre de Dios. Las diez palabras es el águila, un barba extraer y su volver, las diez palabras es el águila, muchas horas tú no me detrás. Sin una vida puedo alcanzar perdón, oye, eso es mucho, yo no me detrás, sin una vida puedo alcanzar perdón. Bendito sea el Señor, gracias bendito Dios, porque cuando estaba perdida en el mundo, esta oscura, tu mundo me abandonó, gracias por permitirme conmigo.